Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo lunes de farmeo de artefactos Nuevamente, intento 6 millones, volvemos a Fontaine a intentar conseguir algún artefacto decente del set de Navia Empezamos ¿Quieres ahorrar con la compra de tus juegos, tus recargas, vendis y a la vez apoyar al canal? Con Eneva puedes hacerlo Eneva es una plataforma líder en el sector de videojuegos donde no solo podrás encontrar mejores ofertas en juegos Sino que además, con su sistema de cashback, te devolverán un porcentaje de todas las compras que realices Tanto de recargas como en bendiciones, en juegos como Genshin Impact, Honkai Star Rail y muchísimos más Y además, si utilizas mi enlace que encontrarás en la descripción de este video No solo tendrás todas estas ventajas, sino que además estarás apoyando, y mucho, al canal Un claro win-win para todos Todo con una plataforma 100% legal y fiable que desde hace años ya utiliza una gran parte de la comunidad No esperes más y empieza a ahorrar con Eneva Y recuerda que si utilizas el link de la descripción, no solo ahorrarás, sino que además me estarás apoyando, y mucho Vale, pues ya estamos aquí Como siempre, 5 resinas concentradas Full fe Típico que digo al principio de cada video Full fe Aunque fe, la verdad, ya tengo pocas y menos con este set Y a ver, no pido mucho Una flor O sea, realmente Con una flor Semidecente Yo creo que ya tendría Casi, casi, casi un set Medio pocho Pero un set Después de 7 años aquí metido Ya sería un primer paso A ver si hay suerte Las 5 concentradas Y a ver si nos sale una flor Plumas no, por favor Que tengo 77 millones Es lo único que me das Pa' que abro la boca Pa' que abro la boca Venga, empezamos bien Una pluma Además pocha Fantástico 97% de drop De este dominio Bueno, aparte de Obviamente el otro set El que no busco Cuando es del set de Navia 97% de drop Plumas O sea, no tengo nada O sea, hago un casco ahí Medio usable Y tal Pero No tengo ni una sola flor Y tengo como 10 o 12 plumas Que más o menos Se podrían usar Va, ya has hecho la broma Por favor Dame algo que no sea una pluma Vale, flor y reloj Vamos bien Ya no vamos tan bien Reloj de defensa Pasando completamente Tío, flor Una flor Por Dios Es fácil Un par de superstats buenas Si no pido más Un par de superstats Salto que me rey Defensa y ataque planos F Daño crítico Recarga Ok Las 4 de base Pues a estas alturas de la película Me sirve Me la guardo Luego subirá full plano Que es la segunda parte Pero De momento Me sirve Ya digo Lo de las flores de este dominio Yo no sé No sé si a vosotros Está pasando igual Si soy solo yo Pero plumas Sí Plumas Bastantes Ya digo Igual tengo como 8 o 10 Que están entre Oye Decentes A bastante bien Pero flores Ni una O sea Las 2 o 3 que me han salido Que apuntaban un poquito Al subirlas Se han estropeado todas Así que ya a estas alturas Me guardo cualquier flor Prácticamente A ver Tercer intento Venga Otra flor El casco Pasando Va Lo mismo Tío Un par Un par de superstats buenas Y me sirve Tiene ataque Ok Maestría Es muy 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 Secundarios No obstante Mira Hasta aquí he llegado Si me diera una cuarta Daño Prop O algo Y subiera bien Me podría servir A estas alturas No me cuesta nada Guardármela Me guardo cualquier mierda Total No cuesta nada Subirlas Si sale bien Pues mira Estupendo eso que me llevo Y si como parece A ver Es bastante pocha Pues no sube bien Pues nada Al menos lo hemos intentado Ya digo Estoy desesperado No me había pasado nunca Me ha pasado Obviamente Y lo sabéis En todos los dominios El que me cueste un montón Sacar un set Medio decente No digo ni bueno Pero De tanto que farmeo Tanto tanto Y que siempre salen La mayoría Flores y plumas Y al final Al no tener una stat principal Como puede ser un reloj Que puede salir de ataque De defensa Tal Sino que siempre es la misma Es más fácil Que salgan varias Que estén bien Y a cabo Pues cuando Estoy ya Que tengo algún reloj Que tengo tal Tengo 10, 12, 15 Flores y plumas Es la primera vez Que no tengo ni una flor Reloj de vida Va a ser que no Pues nada La última Haremos como Últimamente La última Concentrada Y luego El bonus track De los 20 Que me quedan ahí De resina sueltos Que también Los gastaremos A ver si en la última Sale algo Ya digo No pido mucho O sea Sair de aquí Con un par de flores Creo que no es mucho Pedir un par de flores Más cuando a estas alturas No tengo ninguna De momento Ya me he llevado una Que más o menos Guarda otra Que está La guarda por guardar La verdad No tengo demasiada fe Una más Medio decente Sería muy bueno Me daría por satisfecho La verdad Me daría muy satisfecho Ahí está Ahí está A ver La pluma Está pasando El cáliz este Pasando por dos Ojo al tren C6 Que está pasando Ahora mismo Por favor Un par de superstats Buenas Y ya estoy satisfecho Nuevamente Tío Daño Con ataque Y defensa Tres superstats Normalmente Ya con tres superstats Es difícil Pierdes una subida Es difícil Que vaya a ser Muy god Que vaya a estar muy bien Pero a estas alturas Para al menos Un primer set Medio decente Hasta esto Me guardo Tío Si me da una cuarta Buena Y sube más o menos Me hace un primer apaño Tío Hasta este nivel He llegado Hasta este nivel He llegado Venga Las últimas 20 20 de resina De verdad Al final hoy Bueno Me voy a callar Voy a esperar A ver El último loteo Que nos da Vamos a ver Apenas 20 de resina Full C Que es solo un artefacto Y que será decente No me lo creo ni yo Ojo Hoy es el día de las flores Parece Venga tío Una Por favor Cuatro superstats De base De base Y dos buenas No pido ni tres Dos No tío Que mierda es esta Que mierda es esta Tío Que mierda es esta Ni ataque porcentual Ni daño Ni probabilidad Ni nada A la verga Esto no lo quiero para nada Esto no lo quiero para nada Pues nada A ver He guardado alguna flor Si Realmente he guardado Una Una La primera Que si que Podría subir Más o menos bien Y quedar decente Las otras dos Han sido un poco Guardar por guardar Aún así Pues oye Pedía flores Me he llevado alguna Pues mejor de lo que esperaba Así que satisfecho Satisfecho dentro de Lo que me tiene amargado Este dominio Pero bueno A ver Seguiré farmeando Seguiremos intentándolo Cuando tenga unos cuantos artefactos Volveré a hacer Otros subiendo artefactos Como hice poco Hace poco Y a ver si no pasa lo mismo Y no se va todo a la mierda Y acabo al menos con Navia Siete años después Con un set de cuatro Medio decente Que al menos me la dejé jugable En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!